Mi primera vez trabajando esta técnica, Punch Needle. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Los kits de Figured Art son perfectos porque traen todo lo que necesitas para trabajar tus manualidades preferidas, el kit completo. En este tutorial les voy a mostrar cómo crear tu propio cuadro de Punch Needle y además es un regalo perfecto. Punch Needle también se conoce como aguja mágica, aguja ponzonadora o aguja de perforar. Es una técnica de bordado en relieve que consiste en pinchar con un punzón la tela e ir formando con ello el dibujo que queremos. El resultado es bastante sorprendente y es similar a una alfombra o tapiz. Les invito a visitar la web de figuretart.es y utilizar mi código promocional que se los voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo y en el primer comentario para obtener un descuento válido solo por tiempo limitado. Como ven, en la caja viene el kit completo con todo lo que necesitas para hacer esta manualidad que es el tejido que está de moda. Después de mostrarles todo lo que trae el kit, vamos a ver cómo son las instrucciones que son muy sencillas para ver el paso a paso. O si prefieren, pueden utilizar este código QR para verlo en el idioma que prefieran. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el bastidor, colocar la tela entre los aros del bastidor, ajustar bien la posición de la tela y apretar el tornillo del bastidor. Luego te explican cómo enhebrar la aguja, que es súper fácil. Y luego cómo trabajar la técnica perforando la aguja en el lienzo. Pero como les digo, esta es mi primera vez, así que lo vamos a ir haciendo paso a paso. Y si cometo algún error, también se los voy a mostrar para que ustedes aprendan por si les pasa lo mismo. Colocamos el lienzo entre los aros del bastidor, según el dibujo o el diseño del kit que tengamos. Lo ajustamos bien para que el dibujo quede en todo el centro y tratamos de estirar la tela para que quede lo más tensa posible. Apretamos el tornillo del bastidor en el sentido de las agujas del reloj. Voy a empezar con el hilo blanco, porque quiero empezar como de adentro hacia afuera. Así que lo voy a hacer con todas las partes que son en color blanco. Con esto vamos a enhebrar la aguja. Simplemente metemos el hilo por aquí, lo jalamos y el hilo saldrá por el otro lado. Luego volvemos a pasar el enhebrador por el huequito que está aquí en toda la punta, porque tenemos que pasar el hilo también por ahí. Ten el enhebrador a mano, porque lo vamos a utilizar varias veces. Esta sería la forma correcta de enhebrar la aguja, que salga el hilo por la punta, por este lado, y termine saliendo el hilo por el otro lado. Les muestro bien el lienzo por delante y por detrás. Y ahora nos vamos a guiar por las marcas del dibujo para ir tejiendo nuestro cuadro. Pinchamos el lienzo, le damos la vuelta y sacamos el hilo por el otro lado. Esto solo para empezar. Luego simplemente vamos pinchando, arrastramos un poco la aguja y damos una puntada al lado. Luego lo sacamos, arrastramos un poco y damos otra puntada al lado. Intenta mantener siempre la misma distancia. Se puede tejer de varias maneras. Puedes ir rotando el aro, lo puedes ir moviendo, lo puedes hacer por el borde, en línea recta. Pero fíjate, si te equivocas, no pasa nada. Como es mi primera vez y no me gustaba como estaba quedando, simplemente quitamos el hilo, le hacemos así en el lienzo, que puede ser incluso hasta con el dedo, y queda perfecto para volver a empezar. Así que si te equivocas, no pasa nada. Decidí empezarlo nuevamente porque quiero dibujar primero como todo el borde. Creo que así se va a ver más bonito, pero bueno, ya veremos. Vamos a irlo haciendo. Lo voy a ir cosiendo y lo voy a ir girando. Y nos debe quedar pues algo así. Me encanta. Es como si estuviéramos haciendo una alfombra, ¿no? O un tapiz. Así se ve por detrás. Voy a continuar con el mismo color, con el hilo blanco. Para luego cambiar ahora con el azul más oscuro, el azul marino, que es la parte, digamos, de lo que es la montaña. Enhebramos nuevamente nuestra aguja mágica y empezamos a tejer. Como ven, la técnica es súper fácil, es muy sencilla. Recuerden visitar la página web de figuretart.es y poner mi código promocional que les dejo en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Para así poder tener un descuento especial solo para los seguidores de crear y reciclar. Pero recuerda, este descuento es solo por tiempo limitado. Y así lo vamos cosiendo hasta terminar con ese color. Cambiamos al hilo verde. Y recuerda que si te equivocas, pues no pasa nada. Simplemente jalas el hilo y se deshace todo lo que hayas trabajado. Yo elegí este diseño, pero en la web de figuretart.es podrás encontrar muchísimos, muchísimos diseños completamente diferentes y seguro que alguno se adapta a tu gusto. A mí me encantan estos kits porque son también perfectos para iniciarse en las manualidades, para hacer un regalo, como un pasatiempo para las vacaciones de verano, como un regalo especial para Día de las Madres, para Navidad, o para regalarle a esa persona especial que sabe que le gustan las manualidades y que a lo mejor se puede motivar a empezar una técnica nueva, completamente diferente. Bueno, así está quedando mi cuadro. Me encantan los colores. La lana es espectacular. Es una técnica fácil, sencilla. Se hace bastante rápido. Así que es perfecta como una actividad de pasatiempo, relajante. Y trae suficiente cantidad de hilos de todos los colores que necesitas que incluso te sobrará bastante hilo. Bueno, tan solo me faltan las últimas puntadas y listo. Así ya lo habría terminado y me parece que quedó muy lindo, pero las nubes no me terminan de convencer porque según el cuadro veo que están hechas como de una forma diferente. Así que voy a deshacer la parte de las nubes porque no me convence el resultado. Estuve investigando un poquito y resulta que hay que poner el lienzo al revés y hacer la misma técnica, pero por el otro lado, por el lado del revés. Así de sencillo. Así que si ustedes eligen otro diseño y resulta que tiene este mismo aspecto de las nubes, pues simplemente es hacer por el otro lado y luego por la parte del derecho, pues simplemente con la tijera cortamos el hilo. Ahora sí. Ahora ya se parecen un poquito más a las nubes del diseño original. ¿No les parece? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esta técnica? ¿Alguna vez ustedes han trabajado este tipo de aguja? ¿O han hecho así alfombras o tapices utilizando alguna técnica parecida? A mí me encantó, me pareció súper fácil, rápida y el resultado queda precioso. Recuerden visitar figuretart.es donde encontrarán estos kits y otras técnicas completamente diferentes. Si quieren, lo podemos dejar así, lo pueden quitar del bastidor, ponerlo en un marco o simplemente le dan la vuelta y pueden utilizar la aguja que les mostré al principio y simplemente dándole unas puntadas largas por todo el borde al lienzo, lo vamos a recoger y así nuestro cuadro quedará en el bastidor y se verá precioso. Eso ya se lo dejo a gusto de cada uno. Yo simplemente les muestro cómo se hace y ya ustedes deciden si lo dejan así en el bastidor que me parece que se ve muy lindo o lo quitan del bastidor y lo ponen en un marco, ya que les va a sobrar suficiente hilo como para, si quieren, coser por todo el borde. De todos los hilos que trae, pues eligen el que más tengan y lo pueden coser por todo el círculo, así por todo el borde. Bueno, corazones, espero que les haya gustado esta sencilla manualidad y ya saben que su apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo me regalan un me gusta, me escriben un comentario, comparten el vídeo con sus amigos por las redes sociales y nos vemos en el próximo. ¡Chao!